¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos al nuevo capítulo de Pac-Man World Repack. Bueno, aquí estamos, tenemos ya 40 vidas, me han volado algunas porque he estado fuera de cámara recogiendo los niveles al completo, ¿vale? Y siempre hay alguna que te cae, y la verdad que no le estoy haciendo mucho caso a máquina de la capa, porque 40 vidas para que se nos vuelen, pues nos falta mucho. Nos quedamos aquí en esta área, vamos a dar una vuelta, a ver qué os parece. Tenemos ahí esa pantallita, y por aquí tenemos una puerta que veo que no podemos abrir, necesitamos pasárnosla. Así que vamos allí, chavales, vamos al nivel este, que se llama... episodios que también faltan mal, que tenemos un Galaxian y la letra de Pac-Man, la letra de Pac-Man. Bueno, mientras quiero contaros, chicos, me gustaría que me dejarais en comentarios qué os parece la serie hasta ahora, ¿vale? Y me vais comentando, ¿vale? Por cierto, espero que no se mejora la grabación, porque antes estaba grabando, y al poco de empezar la puñetada grabación, ahí va, nos hemos transformado aquí. Pues se ha vuelto a pilar la luz, yo no sé qué pasa últimamente, se pira la luz aquí, pero que no hemos vuelto a pasar, vale. Bueno, qué chulo está el escenario, ¿eh? Aquí tenemos una tumba, anda, mira, había una moneda ahí, ¿vale? A ver, por aquí podemos saltar. Sí, ponía jardín, pero bueno, más que jardín, a ver, por ahí no puedo pasar, ¿no? A ver, por aquí... venga, nos tenemos que preocupar, ya sabéis, en este nivel, solamente letras Pac-Man y el logo de Galaxia. A ver, a este, a lo mejor puedo saltar. Eso es, me lo quito en medio, bien, me quedo en murciélagos, murciélagos con bombas, ¿dónde hemos llegado, chavales? Murciélagos con bombas. Vale, aquí están esos cristanes, que me tengo que poder comer de alguna manera, pero no veo puntito de la super bola, esa Pac-Man, para comérmelos. Vale, y si salto ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se me complica esto, chavales. A ver, a ver, esto que es. Cerecita, bien, tenemos Cerecita. Atrás Pac-Man, sí, le hacemos un 13-14 por aquí, ya sabéis, la técnica de la 13-14, me diréis alguno, ¿qué es la técnica de la 13-14? Pues mira, que vas a hacer la 13, pero luego vas a hacer la 14, ¿ves? Ahí he hecho la 13 y luego la 14. Cosa mía, ya sabéis. Venga, a comernos a la tasa tropa, de golfos y maleantes. Y tunantes también. Vamos a venir aquí, cristanes. Espérate que lleva hasta el murciélago. Ah, el murciélago me lo he comido, que no sé si hacía falta, pero bueno, me lo he comido también. Vale, y ahora ya he cogado mis puntos, tranquilamente. Vale. Venga, sigamos. Hasta ahora creo que bien, porque no nos hemos dejado nada. Creo que no nos hemos dejado nada. ¿Ataúdes? ¿Qué me dices? Todo es el tan encima de los ataúdes. A ver. ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! La ataúda. O sea, que los ataúdes tienen un tiempo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, saberlo. Ya lo ves. Por lo menos los que son de color azul. A ver, aquí tenemos a este personajillo, que me acaba de enchufar bien. Le vamos a poner moda a este tristán. Jack Calavera. Vale, le vamos a llamar Jack Calavera a este golfo. Vale, a ver. Bien. Vale, necesito una fresa, chavales. Una fresa para una vida. Bueno. Tiendo en cuenta que me han caído unas cuantas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver. A ver, esto será la fresita. Ya lo ves. Y aquí imagino que no. Venga, perfecto. Pues una vida para comprar algo, ¿eh? La del ataúd, que me la ha jugado, ¿eh? El ataúd me la ha jugado. A ver, un Jack Calavera por aquí. A hacer puñetas, Jack Calavera. A ver, estos, uff, estos saltos que son como con profundidad. Estos no se irán, ¿no? No, estos ataúdes de madera parece que no se van. Los que se van son los otros, los azules. Me voy a poner aquí. Vale. Vale. A ver. Necesito una campana, ¿no? Por lo que veo. Déjate caer. Vale. Golpea. Ahí. Perfecto. Tenemos la primera letra. Bien. Bueno saber, bueno saber que no nos hemos dejado nada. Bueno, ataúdes azules. Que estos se iban. Acordaros con el tiempo. Y encima está el condenado murciélago con la bomba. Punto de control. Vale. Me falta una campana. No, la campana la he abierto, ¿no? Sí, que coge la P. Vale. Pues por ahora creo que vamos bien. Acordaros, en esta pantalla, letras Pac-Man, logo de Galaxian. A ver, ¿se puede bajar? Porque ahí estoy viendo algo abajo. A ver. ¿Puedo saltar ahí? ¿Sí? A ver, por aquí me voy bien. No, no me deja. A ver. Esto me me lleva. Arriba. Vale, veo dos caminos. Vale. Vamos a probar primero por este. A ver. Ahí. Anda, mira. Logo de Galaxian. Esto es una puñeta, tío. ¿Cómo haces esto, tío? Ah, pues tendrías que saltar rápidamente, claro. Es que yo creo que los ataúdes azules se van durante unos segundos que estés encima. A ver, voy a hacer una prueba. Aunque me cueste una vida, me da igual. Quiero comprobarlo para ver si para el resto de nivel me puede venir bien. Vale. Si yo hago así y hago así, el ataúd de madera no se va, ¿no? Ah, pues también se va. O sea, que te da como unos segundos de margen para hacer esto, esto, esto. No. Pues ahí tienes que perder una vida porque no hay otra manera. No veo otra manera. Vale. En el momento que los toques, a los dos segundos más o menos se van. Vale. Bueno, saberlo, ¿eh? Me están volando las vidas que no están... me tienes que tirar de la máquina a tragar parras al final. Venga, a ver. Pasa, 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 pasa. Ahí, bien. Vamos a ir despacio porque no tenemos prisa. A ver, es el último mundo. Es lógico que la dificultad, pues, se dispare. No me la juego si no veo el salto, claro. Ya lo digo. Venga, ahí sí. Ahí también. Y la ficha esa me da absolutamente igual, así que... Vale, aquí está el laberinto. Laberinto. Venga, vamos a ver. Vale. Vale, pues, ya del logo de Galaxian no nos tenemos que preocupar. Ja, ja. Cómo mola la música así, estilo técnica. Vale, veo que están estos bichos. A ver, esperad un segundo, chicos, que está la Nalita, la perrita, por aquí, que quiere salir. Un segundito. Ya estoy, chicos. Que estaba Nala, que estaba aquí conmigo y, no sé, habrá oído algo. Ya sabéis cómo son los perros, tío. Oyen cosas, tío. Oyen cosas que los humanos no captamos. Vamos a comer a por aquí. 120 puntos. Me la han liado. Me la han liado porque, además, no he podido ir por la izquierda porque el... No sé muy bien decir. Las cosas están de piedra y fuego. Me voy a hacer un bajo. Eh... Joder. Este laberinto es jodido con la mierda esa, eh. Venga. Cojo esta, por lo menos, para coger unos puntos. Venga, 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 venga. Venga, 89. Lo tenemos, lo tenemos. Casi lo tenemos. Perfecto. Yo creo que ya lo tenemos del tirón. Mierda, mierda. Me deja ese punto. Me va a costar la vida. Me va a costar la vida. Ah, qué puta. Me quedaba uno, tío. Bueno, no lo hemos podido hacer, macho. No lo hemos podido hacer. Bueno, con un punto, eh. A ver, se nota que aquí, en este mundo, han subido la dificultad. Eh... Y va... ¡Uf! Cuidado con... Con adelantarme al salto, eh. Cuidado con el murciélago de la bomba. El murciélago de la bomba me la lía, eh. A ver. Joder, es que ahí... Es que no calculas, tío. Es que... No calculas, eh. La profundidad. Vale. Qué puñeta es esto de la profundidad en los saltos. Vale, genial. En un plataforma que es 2D, qué puñeta es esto de los saltos, macho. Con profundidad. Vale. Aquí la sombra es nuestro mejor aliado, pero... Hay veces que ni la sombra. Vale. Uh, uh, uh. Con los pelos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un jazz calavera. Hace puñetas, jazz calavera. Eh... Aquí tenemos algo. A ver. A ver nuestro amiguete. ¿Nos va a tirar la bomba, no? A ver. Mírala. ¡Ah! Qué puñeta, tío. Esas fases donde... No, no voy a jugar de nuevo fácil ni loco. Esas fases donde... Esas... Bueno, esas fases. Esas zonas donde hay una tauda azul para volver que, como lo hayas pisado, es que estás condenado, macho. Es una puñeta, es una encerrona, eh. Vale. Prefiero que me dé. Vale. Ahí no tenemos nada que hacer, así que... A ver. Que no veo con el murciélago. Vale. Por ahora vamos bien, eh. P. A. Tenemos. Vale. Con esto recuperamos vida. Aquí tenemos un jazz calavera. Fuera jazz calavera. Vale. Melocotón. Necesito melocotón. A ver si por aquí hubiera melocotón. Melocotón, melocotón. No vengas, no vengas. Vale. Te he dicho que no vengas, campeón. Venga. Ahí posiblemente está el melocotón, en ese cofre. Habla del jazz calavera. Vamos a grabarnos primero. Eso es. Nos cargamos el jazz calavera. Pues no, no está el melocotón aquí. Y yo busco un melocotón. A ver si está aquí. Correcto. Venga, melocotón. A ver. Esto parece que hacen como una especie de ronda, ¿no? Venga. Adentro. A ver. Muy bien, Tristán. Muy bien, campeón. Sí señor, me voy a quitar el cuadro. Vale. Pero ahora yo te voy a quitar la vida, chaval. Yo te voy a quitar la vida. ¿Qué ha pasado? No te he comido. Vale. Vale. O sea que no tengo otro medio que saltar al ataúd. Se nota, se nota que esta fase es bastante más complicada, sencillo. Pero es por lo que yo decía, porque es que es muy difícil en un desarrollo 2D calcular la profundidad. A todos nos va a pasar que la primera vez que juguemos esto, como en mi caso, alguna vida te cae. Y encima, por si fuera poco, están ahí tocando la nariz de este, nuestros amigos, los murciélagos con bomba. Venga. Vamos a comernos aquí a la gente. Espera. ¿Llego para comerme al Jack a la vera ese que está ahí? Sí. Y a por este también. Ole. Vale. ¡Ey va! Había un boquete en el medio, tío. Claro, cuando era grande con el Pac-Man, pues no lo sufría. Pero ahora... ¡Nos vuelan las vidas, chavales! Se nota que es el último mundo. O eso creo. Es que no recuerdo si es este el último mundo. No sé si había un mundo extra. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Tendrá que venir algo? ¿Una plataforma o algo? Sí, efectivamente. Vale. 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 Eso está hecho a mala leche. Está hecho a mala leche, tío. Está hecho a mala leche, tío. Bueno, venga. Saltito por aquí. Vale. A ver qué tenemos aquí. Creo que hasta ahora... Se mueve un montón de vidas. Hay vidas en un momento, tío. Creo que hasta ahora... Lo bueno es que no nos hemos dejado ninguna letra, ¿eh? O eso creo, ¿eh? Y el logo de Galaxy ya lo tengo, con lo cual no me tengo que preocupar del logo de Galaxy. ¿Qué pasa aquí? ¿Es una rampa esto? Cuidado. A ver... Aquí hay un botoncito. Tocamos el botón. Vale. Y eso ha activado... Que se muevan los ataúdes, ¿no? Vale. Se mueve ese y se mueve el otro. Vamos a este primero. Y es que hay un botón amarillo escondido. Condenado. Vale. Ya no lo podemos comer. Vale. Pero yo tengo que subir. Por el mismo que baja, ¿o no? Vale. Me como toda esta gentuza y ahora voy para allá. Al otro. Venga. A ver, a ver, a ver. Joder, que se atasca el colega. Vale. Pero no pasa nada. Está calculado esto para que tengas dos de estas y te lo comas en dos tiradas. A ver. No queda ninguno, ¿no? ¿Ya está todo? No sé si el murciélago a lo mejor forma aparte, pero bueno, no me ha puesto completado, no sé. A ver, le voy a coger los puntos de otras formas. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La AM, chavales. La AM. A ver, cuidadito con los murciélagos bomberos estos. Vamos, a ver. Uff, qué más rollo. Me van a dar los ataúdes azules esos, ¿eh? Que se van con el tiempo. Aquí hay que esperar a que venga nuestro amigo. Vale, yo creo que se pondrá a la misma altura, ¿no? Vale, uno, dos, tres. Punto de control. Uno, dos y tres. Vale, allí tenemos un activador de esos amarillos. Por aquí no hay nada. Tengo que subir. Vale, vamos primero al activador amarillo. Vale, aquí tenemos. Venga, a comernos a esta gentuza. Mira dónde está la AM, por cierto. Vale, perfecto, un activador. Venga, pues tenemos el melón, porque me ha aparecido ahí. Y PAC-MA. Bueno, PAC-M, mejor dicho. Ahí va. Qué puñeta, tío. Encima no ves lo que te viene, ¿eh? El juego me está haciendo trampa, si lo sabéis, porque ahora ya me está ocultando en la cámara algunos planos para no ver lo que hay delante. Vale. O sea, esto hay que pasarlo. Yo creo que desde esta... A ver. No. Tienes un poquito más cerca. No. Tengo que saltar y caer, rebotar y activar. Chavales, ya lo estáis viendo cómo están volando las vidas. Os reís al principio, ¿no? Qué fácil es el juego, tal. Ja, 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 ja. Si es que en estos juegos, en todos pasa lo mismo, tío. En todos, tío. Empiezan muy fácil los Krapandikon, los Donkey Kong, igual. Empiezan muy, muy, muy fácil y luego sufres, luego sufres, lloras. Vale, uff. Qué puñetero. Esto es una puñeta, ¿eh? Eso es una puñeta, porque hay que calcular un timing perfecto. Hay que calcular un timing perfecto. Yo no sé qué ha activado ahí. Imagino que venga la tabuda a buscarme, quizás. A ver. Genial. Y encima estábamos para acá. Ja, 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 ja. Que no voy a jugar en modo fácil. Me da igual que me maten una, que 50. No voy a editar ninguna sola muerte del vídeo, chavales, ¿eh? No voy a editar ni una sola muerte, ya lo digo, ¿eh? Vale, espera. Tienes un poquito. Ahí. Yo creo que desde el medio debería llegar, ¿vale? Así que... Porque es que yo no aprecio la profundidad, no sé. No. He saltado porque creía que no llegaba, pero tenía que haber saltado recto. Ha sido fallo mío ahí, ¿eh? Venga, vamos a repetir otra vez. Venga, estoy justo en el medio de la plataforma, donde está el pulsador. Voy a saltar, a ver qué pasa. Pues sí, llego. ¿Veis? El ataúd está justo en la zona recta, o sea que... Aquí es más fácil porque simplemente es un salto hacia adelante, pero claro. En el momento que hay profundidad, chavales, ya sabes lo que pasa. La profundidad se complica. Venga, una vidita para recuperar un poco todo lo que nos ha volado. Vale. Bueno, esto me huele muy mal, esto me huele muy mal. Vale, nos quitamos el murciélago de momento. Y cuidado con la rampita, a ver. Me refiero... Vale. Es que mejor quitarse el murciélago, ¿eh? Eso es. Vale. Quieto. ¡Puff! Tengo que impulsarme y saltar en el ataúd. Que sea lo que Dios quiera. Mira dónde hay un cofre, por cierto. Joder, cómo se nos está complicando aquí esta zona, ¿eh, chavales? Este nivel está hecho a malas, ¿eh? Está hecho a muy malas, ¿eh? Ahí tenéis que haber podido subir, condenado. Yo creo que hay que usar el rebote, sí o sí. A ver. Ahí no voy a hacer nada, porque la explosión no llega. Vamos a esperar primero que se vaya el murciélago. Vale. Ya estamos aquí. Eso es. Así me lo quito. Vale. El ataúd debe estar a la mitad de la plataforma. Bien, correcto. Vale. ¡Bien! La A. Solo nos falta la N, ¿eh? Nos han volado 40 vidas, chavales. O sea, 40 vidas. 10 vidas. Se dice pronto, ¿eh? 10 vidas. Y todo por los saltos de profundidad, que ya sabéis que son letales, ¿eh? Son letales. Vamos a pasar rápidamente esto. Sí, bueno, eso ahora mismo no me vale para nada. A ver, que parece que ahí... No, no, no me voy a dejar caer porque no... Es que la cámara tampoco te muestra todo lo que ya mostraste, la condenada. Saltamos, saltamos. Espero no alargarme del nivel dejándome la N. Porque sería una buena puñeta. Mira, esta la voy a coger. Me falta la N. Espero que no me la líen. Fuera ya es calavera. Fuera ya es calavera. Vale. Ahí no hay nada, ¿no? ¿Otra zona de estas? ¿Qué me dices? Vale. Ahí hay una vida. Vale, lo hemos cogido. Nos viene muy bien. A ver. No llega. La explosión no le da, ¿no? A ver. No. Aquí hay que jugársela, chavales. Condenado. No me ha dado de milagro ahí con la bomba. Uh. Quieto, 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 quieto. A ver. Uff. Pero bueno, ¿esto qué es? Que viene a buscarme el fantasma y todo aquí. Vale. Ya sé lo que me tengo que hacer. Ahí. Vale. Me lo voy a comer a estos golfos. Por golfos. Vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Que pase el efecto. A ver. Saltamos. Con el rebote llegamos ahí. Hay que saltar. Uh. Que no se ve mucho la profundidad. Uh. Me falta la N. Espero no cagarla en el último momento. ¿Dónde está la N? Eh. A ver. Uh. Hay que hacer un rebote para coger la N, chavales. Esto se nos va a complicar. Vale. Perfecto. Perfecto, chavales. Tenemos Pac-Man. Joder con la pantallita, eh. A ver. Un limón. Necesito un limonazo. Que está aquí. Venga. Vamos a coger esto. Eh. Eh. ¿Nos comemos a estos golfos? Pues sí. Vale. ¿Está todo? Sí. Ahí tengo una plataforma que me sube a algún sitio. Pero... Allí había algo. A ver. Genial, me caigo. Genial. Con el tema de la profundidad. Nos están volando las vidas de forma salvaje, eh. Y eso que nos van dando, eh. Va a haber que tirar el tragaperra, chavales. Para recuperar un poco... El destrozo que nos han hecho. Y es la primera pantalla de esta del mundo de los fantasmas de la mansión. Veremos a ver el resto. A ver. Ahí no hay nada. No. Pues venga. Vámonos por aquí. A ver dónde va esto. Ah, mira, ya. Al final del nivel. Uh. De chaval. No está nada mal, eh. No está nada mal, eh. Por lo menos lo hemos hecho entero. Bueno, bueno, bueno. A ver esta fase de bonus. Hay que saltar. Hay que saltar. Hay que saltar. Y... Ah, bueno, que debajo no... Vale, vale. Y por dónde subo, eh. Ahí la cuestión. Ah, aquí hay un rebote. Aquí lo han complicado bien, eh. Para el bonus. Menos más que en el bonus. Ah, mira. Van avanzando. Vale. He cogido ahí una... Una vida también. Vale, vamos. Cuánto queda? 21. Nos quedan todavía nueve piezas de fruta. A ver. Regalasian. Ahí, esa pieza de fruta. La puñetera naranja. Bueno, no es tan difícil este bonus, eh. He sufrido mucho más en la fase. Vamos a ver si cojo la vida. Bien. Regalasian. Vale. Bueno. Era... Como la primera de este tipo para tontear un poco. Chavales, hay que tirar de tragaperras. Porque me han hecho una limpia. Necesito vidas. Bon tragaperras. Venga, empezamos. Pega un saltito. Plascas. Fiebre. Un up. Vale. Vamos a ver. Anda, solo hay naranjas y cerezas. Cereza. Genial. La leí. Vale. Hay que ir más despacio. Vamos a ver si paramos donde están las tres cerezas. Vale. Una cereza, dos cerezas, tres, dos. Tres. Vale. Bien. Hay que estar concentrado, eh. Genial. Me ha liado, tío. Eso no me dice nada. A ver. Vale. Paramos ahí. Venga. Venga. Venga, por lo menos salvo, salvo. Cinco viditas. Vamos a recuperar. Perfecto, chavales. Sigamos. Vale. Episodio catacumbas catastróficas desbloqueado. ¿Cómo suena eso? Catacumbas catastróficas. Venga. Entremos. En fin de tiempo. Bueno, aquí tenemos una llave que hay que conseguir aparte del logo de Galaxian y la letra de Pac-Man, eh. Vale. Espero que no sea tan puñetera como la anterior, que era muy puñetera. A ver, esto, el candelabro este, nada, ¿no? Y no nos quemamos. A ver. Ya le hemos cogido el gusto a poner esta mierda aquí. Que hay que hacerlo con rebote. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora hay que impulsarse así. Eh, va. Tranquilo. Cerecita. ¿Qué es lo que marcaba la celda cereza? Sí. Cuidado. Esos. Estos tres no los vamos a comer ahora. Pues seguramente saldrá uno de estos de puntos. A ver. A ver. Aquí. Espera. Venga, y ahora nos lanzamos por la rampa. Vale. Perfecto. He molado los tres ya. No. Esto hay que hacerlo así. Con el rebote, los trozos que hay, los alientes de piedra. Vale. Punto de control. A ver. Ya es calavera. A hacer puñetas. ¿Qué? Uy, va. ¿Y esto qué es? ¿El hombre lápida o qué? El hombre lápida. A ver. Al hombre lápida le voy a matar. Hasta que te campeón. Vale. Genial. Toma. Toma. ¿Otro hombre lápida de estos? Toma. Sin cargar ni nada. Ya es calavera. A volar. Eh, me estoy fijando que aquí hay una monedita que no me cuesta nada cogerla. Vale. Y para subir, rebote y ya está. Vale. A ver. Toma, hombre lápida. Sí, señor. Otra para ti. Eh... A ver, a ver, a ver. Por ahí no. A ver, por aquí se puede caer. Aquí está el ya es calavera. Bien. Aquí. Recuperamos esto. Otro ya es calavera. Hace puñetas. Estoy bajando mucho. Y a lo mejor me estoy dejando algo, eh. Mira, una vid. ¡Ey, va! Qué puñeteros eso. Vale. A ver. Déjate caer por ahí. Bien. Vale. Una vidita. Ahora las hay que coger. Hay que cogerlas todas, eh. Que se nos complica un poco. Se nos equista alguna fase. Y mal asunto, eh. A ver, creo que me había dejado esta zona de ataúdes. A ver. Mira la P. Ahí. Perfecto. Eso con un salto largo lo he hecho. Vale. Hay que déjase caer. Déjase caer. Y déjase caer. Vale. Vale. Saltamos ahí. Cuidadito con la bomba del murciélago. Que me está esperando el golfo. Venga, bien. Punto de control. A ver. ¿Ahí hay algo? ¿Esto se puede romper? No. Vale. Pero eso a lo mejor. Activando aquí. A ver. Que no he probado lanzarlo. Voy a darle a un fantasma a uno de estos. No. Los fantamas solo se pueden comer. A ver. Tiene que haber una super bola de esas Pac-Man por aquí. Vale. Ahí está. Esto lo voy a tener que hacer así. Y lanzarme contra el fondo. Ahí va. Espérate. Que nuestro amigo rueda a rueda que no veas, eh. Ahí estamos. Vale. Vale. Bien. Ahí. Condenado. Es que no está en el fondo. Dos veces lo he cometido. Lo he hecho mal. Es que no está exactamente en el fondo. Vale. Está más o menos por aquí. Eso es. Ah, por ellos. ¿Dónde estáis? Y para acá. Ahí. No te atasques en la columna. Condenado. Vale. Ya está todo, ¿no? Vale. ¿Qué necesito aquí? Una naranja. Que no tengo, ¿vale? Que tendré que buscarla por algún sitio. Vale. Ah, mira si está aquí. Al lado de nuestro amigo. El calavera. Sí, señor. Me voy a lanzar a toda velocidad. Rampa abajo. Pum. Ahí va. A ver qué tenemos aquí. Vale. Se ha abierto la compuertilla. Esa que os he dicho antes. Me voy a dejar caer. ¿Por qué? Ah, ja, ja. La A. Bien. Debe ser por aquí, ¿eh? A ver. La araña. Fuera araña. Cuidado con eso que suelta fuego, ¿eh? Ya lo habéis visto. Vale. 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 Esto, imagino que se irán con el tiempo, ¿no? Fijaos que no están a la misma altura, ¿eh? Vale. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Porque, claro, ahora hay que volver. Uh. Me van a enchufar, me van a enchufar, me van a enchufar. El logo de Galaxian, es mío. Y ya no llego. He hecho una locura. Pero he cogido el logo de Galaxian. Y tenía el punto de control al lado. O sea que... Vale Ya se están moviendo las condenas Ahí hay una moneda que no me la voy a jugar por una moneda Lo bueno es que las plataformas no se van con el tiempo No son como los atabudes esos Yo lo que estoy haciendo es fijarme un poco en la sombra ¡Qué cabrón, tío! En la sombra de Pac-Man para ver dónde debes hacer el salto ¿Sabes? Los primeros niveles, muy facilitos Ahora le estamos viendo los dientes al lobo Como digo yo Aunque bueno, también podemos hacer así ¡Uh! Que se ha quedado ahí medio atajado Lo habéis visto que ni bajaba ni caía No voy a jugar en fácil, casi no A ver Esto hay que tener temple, ¿eh? Los saltos Vale Ahí Tengo luego de galaxia Bueno, bueno, bueno ¡Uy! Este es de noche encima Este tiene de todo Venga Voy a pasar un poquito de los fantasmas Y intentaré coger Todos los puntos posibles Ahí va No me ha dado cuenta que estaba echando fuego, macho No me he dado cuenta Venga Hay que hacerlo, ¿eh? Ya tenemos la pitaya Eh, condenado Que me coge, que me coge Que me coge el condenado Ven pa' acá sin vergüenza Ven pa' acá Ven pa' acá Ahora vas a pillar Ahora vas a pillar Y tú también Y tú también Que estabas por aquí Venga Solo nos faltan cinco ¿Dónde están? Están cinco Aquí Estás tres Y estas cinco He abierto completado Vale Estamos aquí Donde nuestras amigas Las plataformas puñeteras Vale Vale Cuidado con esos muros ¡Uy! ¿No llega con un salto, tío? Debería haber llegado Vale Bueno Cómo vuelan las vidas En estos niveles Se nota, ¿eh? Yo lo agradezco, ¿eh? Porque al principio El juego era un auténtico paseo Ahora ya está En su salsita Ya está calentito A ver Cuidadito Que ahora ¿Veis? No sé qué ha pasado Hay una pared invisible Que no me deja llegar, tío Creo que acabo de descubrir Otro fallo del juego, tío Claro Antes ya me había parecido raro Digo, coño He saltado Y es como si me hubiera chocado Contra algo Aquí se ha podido observar Que no sé qué pasa Que hay como una especie De pared invisible Que no te deja pasar, tío A ver Parece que hay que hacerlo Desde aquí Si no, no te deja Sí Es que aquí En esta zona de aquí Hay como una pared invisible, tío No es una cosa muy rara, tío O sea, más extraña, tío De momento Creo que vamos bien A ver Ahí abajo no hay nada Bueno, la carga de la batería del mando No va a durar Para terminar el capítulo No os preocupéis A ver Uff Que me he distraído mirando A la puñetera araña A ver Que esto tiene truco No sé si os habéis dado cuenta Chavales Esto tiene truquito Hay que saltar ahí Debería poder subir A ver Ah, pues no No sube Es que parece Digo, lo mismo Sube y podemos saltar allí No me deja No me deja Voy a intentarlo una vez más A ver desde aquí No No me deja Hay una pared invisible De las que os he dicho Que me tira para abajo Pues no Y ahí en el foso Espero que no haya Vale Punto de control Espero no haberme dejado nada A ver Despacito Plataforma con salto de profundidad Mal asunto Mal asunto Vale Esto habrá que hacer Así He improvisado Sobre la marcha Vale Esto empieza a ser Una puñeta También puedo hacer así Y ahí Y ahí Y ahí Vale ¿Y ahora qué? ¿A cuál de las dos? Ahí está mi móvil Allí me parece que hay algo Ah, bueno Ahí hay una de estos de vida Espero no dejar ninguna letra Vale A ver A ver Si oís un ruidito Como algo que raspa En un tejido Es nuestra amiga analita Que está por ahí No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Fuera Vale Eh Hace mucho tiempo Que no hablamos una letra Chavales Espero no haberme dejado nada Porque no estoy viendo ninguna letra Y no sé si sos bueno Oh Uh No me ha dado con los pelos A ver ¿Qué tal? Vale Saltamos Saltamos Voy lleno de vida No me pongo Necesidad de dejar eso Eh Vale Hay que hacerlo bien Vale Y ahora A ver A ver si por aquí hay algo Es que si viera ¿Cómo deciros? Si viera alguna letra ¿Qué pasa? Nala Está por aquí trasteando Si viera alguna letra La C Buenas señales De que no me estoy dejando nada Pero llevo un rato sin ver letras Y es posiblemente que nos hayamos soltado alguna Me huele Me huele Y además hemos pasado varios checkpoints Me huele que alguna nos hemos dejado Mira ahí tenemos el lazo Y ahí ¿Qué hay detrás? El icono de la llave ¿Y cómo entro detrás de la librería esa? A ver Ah Tiene que ser a través del lazo Necesito conseguir el lazo Para tener la llave Que estoy activando Mucho punto de control Pero letra no veo por ningún lado Eh Cuidado A ver por aquí Vamos a bajar un poquito A ver si por aquí hay alguna letra escondida Si viera la C Buenas señales A ver Me he caído yo He sido yo Fallo mío Fallo mío Completamente mío Vale Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Bien Bajamos 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 Bien Cuidado Aquí Aquí nos vamos a poner aquí A fondo Ahora vamos a saltar ahí Vale Dime que sale La C por aquí A ver puntos A ver Bien Vale Mira aquí tenemos lo de la cinta del pelo esta Cinta de roqui No se para que cojo los puntos y al final prácticamente no los utilizas Vale Venga vamos a abrir ahí Eh no Eso hay que hacerlo de ahí Espera un poquito más Ahí Bien No hay que hacerlo de aquí al bloque Vale Saltamos Saltamos Bien Venga abre A ver ¿Dónde está la pildorita mágica? ¿No está por aquí? Vale Ahí tenemos Veo que hay una ficha Alta concentración de fantasmas aquí Que voy a despejar Por supuesto ¿No vas tú? ¿O huyes ahora? Cobarde Venga No vamos mal Vale Vale bien Venga Cogemos la ficha Espérate No hay nada más por aquí Es que me parece muy raro Que llevemos tanto tiempo Sin que no me dé una letra Espérate que no me haya dejado más de una Vale La llave al menos la tengo ¿Vale? Maestro de las llaves Trofeo ganado Mira hemos conseguido todas las llaves del juego Debe ser porque este debe ser el último Pero lo que me parece raro De narices Es que no haya salido ninguna letra Tío Me he dejado alguna seguro Vamos El problema es que Joder Pensándola ahora así En frío ¿Dónde me la he dejado? Pues no No me he dejado ninguna letra Porque ahí está la C Vale Pero me tengo que quemar Para coger la letra No me digas Tío Ah no 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 Ya sé Lo que tengo que hacer Coger la paz bola Con la paz bola no me puedo quemar Vale Vale Mira aquí está la fresita que me abre lo de la paz bola Sí señor Venga ahora somos pack boleros Vamos rápido 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 que se va el efecto Eso es Y de propinas y de machaco Bien Estoy contento chavales porque no nos hemos dejado nada hasta ahora Joder los niveles como han cambiado Mira y encima está aquí la M también A continuación Pero necesito un melocotón Un melocotón que no tengo Claro Un melocotón que no tengo A ver Uno Y dos A ver Puedo caer Ahí Si es que estoy lleno de vida No me voy a arriesgar a coger algo que Que no necesito para nada Así que fuera Pasando de eso La ficha la voy a coger Y me la voy a jugar en la máquina luego Que lo sepáis Que me están volando muchas vidas Aquí está nuestro amigo el melocotón Eso es Eso es Eso es Eso es Perfecto Perfectísimo chavales Uff Los ataduras azules Es que son puñeteros Eh 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 Habéis visto lo que ha hecho el cabronazo tío Bueno Creo que así es mejor Uy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy macho? ¿No me han mandado esto? Me han mandado para Para adelante tío ¿Qué me dices tío? Haces o nada tío Yo no me voy de aquí sin Sin la M A ver Ya lo ves Me ha hecho Una pirula El condenado Nos ha quedado ahí Medio bailando el Pac-Man ¿Vale? Venga Ala La M me la llevo Venga Perfecto Bien 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 Venga A ver A ver A ver A ver Ahí no hay nada A ver Bueno antes de echar el fuego Se le ponen los ojos verde A la Vamos a llamarla Cargolas Venga Llegamos 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 Y ahí está la última letra Y se va a activar aquí esto Seguro A ver Tengo que saltar Encima de las gárgolas ¿No? Y necesito la campana Para coger la última letra Que está aquí Sí señor Campanita Bien Toda la letra De Pac-Man Tenemos No, no, no Que leche Toda la letra De Pac-Man Nos falta La N Ya estaba yo Dando por vencido Vamos Tranquilos Ahora Arriba A ver Tenemos mucho tanto aquí ¿Eh? Subimos 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 Por los pelos ¿Eh? Porque no tiene pelo Pac-Man Si no Se lo hubiera quemado Oigan Por cierto Pac-Man ¿Qué demuestra en Pac-Man? ¿Una bola? ¿De qué? ¿Una bola? Es una bola Eso lo tenemos claro todo ¿No? ¿Pero una bola de qué? No es una bola de nada Simplemente es un ser así ¿No? Lo doy por hecho A ver Ahí se puede saltar Sí Ala Mira Aquí hay una manzana Que algo me abrirá Bien Esto Para coger Todas las letritas Vamos a ver Recontemos Tenemos la llave Tenemos la cinta Y todas las letras Ya Solo nos falta irnos Chavales Y otra fase más Que nos completamos A ver Efectivamente Pum Venga Fase de bonus Como ya sabemos De la pantalla anterior Como son los bonus De este mundo Pues lo vamos a tener Ahora Más sencillito Vale Activamos aquí Y van saliendo ¿No? Vale Pues lo que voy a hacer Es hacer esto ¿Vale? Vale Cojo esa vida Cojo el Galaxian Cojo ese plátano Vale Rápido Que no me quiero ir Si las cosas Vale Cojo el plátano La vida Lo de menos ¿Vale? Y lo que estoy cogiendo La vida Venga Ahí está La naranja La naranja Y a Galaxia Que me falta Mierda Mierda Que me quedan Solamente dos naranjas Mierda Mierda Se me va Se me va Una naranja Una naranja Ven aquí Condena Me quedaba una naranja Tío Bueno Me he llevado esa también ¿Te imaginas que mientras Estás haciendo la mueca Viene justo la fruta Y le cae? Bueno chavales ¿Cuántas monedas tenemos? A ver Bono de trago perras Empieza Bueno Este es el volumen normal ¿No? Cinco monedas Hay que sacar vida Chavales Que hemos tenido Muchas bajas No Seis monedas Creo que me ha cambiado El patrón Me ha cambiado El patrón Bueno Que vamos A por los Galaxian ¿No? Pues nosotros somos Unos campeones Claro Vamos a ver El Galaxian primero Está justo detrás De la cereza Solo hay uno ¿No? Lo que veo Sí Vale Entonces Vamos a esperar Que pase la cereza doble Y justo la siguiente cereza Está Vale Vale Ya lo he pillado Como va esto Bien Primer Galaxian El segundo Galaxian Está Delante del limón A ver Uno Dos melocotones Tres melocotones Después del tercer melocotón Chavales A ver Que pase el Galaxian Y contamos Pasa Galaxian Un melocotón Dos melocotones Tres melocotones Y después del limón Vale Venga Empezamos otra vez la cuenta Un melocotón Dos melocotones Tres melocotones El limón Ah Se me fue el condenado Tío Después Que rabia me ha dado Venga Repitamos Vale A ver Una cereza Dos La cereza doble Vale Paro la cereza Genial Vamos a esperar Que pase el Galaxian Galaxian Que pase Ah Ha cambiado El orden Ahí va Le he dado sin querer Al limón Bueno Pues venga Al limón Dos limones Venga Que son dos viditas El limón Vamos Dos viditas Ahí Muy ricas Venga Nosotros vamos a por el Galaxian Chavales Que son tres viditas Venga Una Dos Tres La doble Ah Otra celipón Tío Mira Fuera Venga Por el Galaxian No nos rendimos No Otra vez le he dado sin querer Tío Esto me da igual Venga La última La última tenemos que conseguirlo Venga Bien Dos melocotones Tres melocotones Vale Tres melocotones Y la cereza Vale Venga Un melocotón Dos melocotones Tres melocotones Bien Venga Venga La última Chavales A ver Este Galaxian Está justo encima de una cereza ¿No? Por lo que veo Si Vale Y esa cereza Está A ver Vamos a contarlo por melocotones Un melocotón Dos melocotones Vale Venga Después del segundo Un melocotón Dos melocotones Ah Me pasé tío Me pasé tío Que puñeta tío Muy bien Bueno Por lo menos Hemos recuperado Unas cuantas vidas Que nos están haciendo aquí Una criba en este mundo De vidas Que flipas Y se nos ha abierto El peligro de muerte Uff Peligro de muerte Chicos Peligro de muerte ¿Qué es esto? Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Chavales Capitulito Que se ha notado El incremento de dificultad Que por otro lado Yo agradezco ¿Vale? Es el último mundo Supuestamente Que no recuerdo si hay otro más Entonces se agradece Bueno Se agradece que sea un poquito más difícil Porque al principio El juego estaba siendo Un auténtico paseo Por mi parte nada más Mándaros un saludo Ya sabéis chavales Os seguimos en el próximo capítulo Que espero que sea Al día siguiente La publicación de este Y si no Dos días después Porque ya os he comentado Que estoy bastante liado Con el tema del trabajo Y me cuesta mucho Ponerme a grabar Bueno no ponerme a grabar Sino sacar tiempo Para ponerme a grabar Os mando un saludo chicos Y os cito al siguiente capítulo Como siempre digo Cuidaros mucho Nos seguimos viendo por el canal